Un escándalo, ¡eh! Buen día, mejor lunes que este que pueda haber para todos, Uruguay nomás. Qué lindo. Uruguay nomás, papá. ¿Cómo estuvo San José? ¿Cómo lo vio? No te lo vio, Montel Partido. Me invitaron a ti, tal. Me sentí realmente, hay veces que uno dice, ¿con qué cosas simples de la vida uno es el hombre más feliz del mundo? Ay, claro. Terminé el show en el Teatro Machío, les agradezco a todos, 300 personas, a la misma hora del partido. Qué divino. Terminó y salimos corriendo ya en las 10 de la noche. Toda la gente divino. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste al final? Entonces, como nadie me invitó en San José, porque lo dije acá, lo dije en el escenario, dije, che, nadie me invitó. Yo pensé que alguno iba a levantar la mano, todo el mundo así. Entonces yo me contraté un hotel, porque el centro, ahí, a una cuadra del teatro, salí del teatro, me saqué la foto con las chicas, bueno, todo el toqueteo de siempre, y voy hacia el hotel, fac, habitación, imagínate. Te imagino de bata, te imagino de bata, pantufla. ¡Rey! En esa edición se puso. Dígame que tenía el cable que pasa en el partido, porque si no... No, ¿vos sabés que no lo tenía? Tuve que terminar mirando Telemundo, tercera edición. No. No, sí, lo tenía, por supuesto, que vi el partido ahí, en la habitación, unos nervios, vos, verlos solos. ¿Vos sabés que el pecho me hacía así, yo encerrado en la habitación? Por más que tenía el jacuzzi, por más que tenía los tres... Y los guardias de seguridad afuera. ¿Y los guardias de seguridad afuera? ¿No los dejó ver el partido con usted? No, no, parados ahí, así. Ay, no. Ay, una le di un tupper con arroz medio grano. No. ¿Arroz medio grano? Qué malo, qué malo. ¿Y salí a festejar después? ¿Cómo gritó? No, festejé en la habitación, amáme, me... Claro, mientras miraba, me tomé un par de chelas ahí, cuando tenía partida. Claro, pero yo recibí mensajes de la gente de San José y dice que había un loco en un hotel, en un cuarto piso, sí, con un sabice vaporoso, gritando a la ventana. ¡Luba, luba! ¡Canten! No, no, sí. Y bueno, ayer vi el partido también de Rampla Nacional, estuvo bueno también. Estuvo bueno, sí, porque se juega hasta que el Nacional empate. Es así, viste que siempre es así. No importa. Tres, cuatro horas de partido, y siguen, y siguen, y siguen. Bien, yo igual me puse contento por Cuca, porque yo no quería llegar el lunes y verla... Gracias, Monti. ...con el rostro, ¿entendés? Gracias, Monti. Por eso te digo, Cuca, que la verdad, te voy a decir algo. ¿Sabés qué desearía? ¿Qué? Desearía que dejes de estar en mis sueños. Para que pases a estar en mi realidad. ¡Parece! ¡No, no! ¡Tremendo, Monti! Gracias. ¡Qué poeta, por Dios! ¿Te digo más? Sí. Cuca, ¿quién fuera ladrillo para sostener esa estructura? ¿Fuera ladrillo? Ahí ya se fue. Ahí quedó... ¿Quién fuera ladrillo? ¿Quién fuera porland? ¿Quién fuera ladrillo para sostener esa estructura? ¿Quién fuera porland? Está un poco raro ese problema. Bueno, la conocen que hay que gozar. Estamos clasificados, señores. Y se viene Colombia. Colombia, hacete un café después del partido. ¿Qué es lo único que saben hacer en Colombia? ¿Café? No saben hacer otra cosa. Ah, otra cosa sí también. Pero... Estamos clasificados. Eso sí, ojo con James, que es un jugador de nombre. Digo, de nombre de Calefone, electrodoméstico. Bueno, y vieron lo que le dijeron a Bielsa en los reportajes. Dijeron, al final tuvo que empezar a... Terminó jugando a la uruguaya. ¿Viste? Porque Uruguay más que defendió a los últimos. Lógico. ¿Y si tenía un jugador menos? Pero tampoco fue que nos metímos allá atrás, ojo. Pues le dijeron a él, como metiéndole el dedo a Bielsa, le dijeron. Así que terminó jugando como a la uruguaya, le dijo. Aludiendo a los dichos de Mario Saralegui, que hacía unos días... Entonces, como es Bielsa, dijo... Hace unos días leí un comentario de un entrenador uruguayo que decía que en el fútbol uruguayo yo iba a aprender a defender. Y eso tiene mucho de cierto, dijo Bielsa. ¿Me entendés? Y ahí cerró. Va a bala, dijo Bielsa. Va a bala, va a bala. Y tenía razón. Porque ahora... Para mí que a Bielsa, por ejemplo, en vez de él mejorarnos a nosotros, seguramente lo vamos a empeorar nosotros a Bielsa, ¿me entendés? Ahora termina el ciclo con Uruguay y lo contratan del Barcelona, ponele, a Bielsa. Y el Barcelona ahí jugando para atrás, se tiran al que... Se tiran al ojo. Y le dice, ¿qué le pasa a Bielsa? Estuvo en Uruguay. Y le dice, estuvo en Uruguay. Y viste que le pasa a los jugadores que vienen de Europa, que juegan, ¿no? Que se van para Europa y cuando vienen... Claro, no. Tienen una velocidad mental y física que vos los ves que son... Una locura. Que están en otro lado. Y acá le duran dos partidos. Pasa tres fechas y empieza así como todos los de acá, ¿viste? Claro. Se uruguayizan. Bueno, pero vamos a seguir gozando, Romy. ¡Vamos! ¡Viva la risa! ¡Viva la vida! Lo que gocé y lo que estoy gozando con este partido no se va a terminar más. Y más cuando miré esta noticia. ¿Qué? ¿Qué noticia? Bolsonaro y Millet. ¿Vio el video? Lo vieron juntos el partido. No. ¿No vieron el video? ¿En serio? El video de Bolsonaro, Millet y, bueno, diferentes secretarios, asistentes. Gorilas, diferentes gorilas habían. Mirando todos el partido de Uruguay y Brasil. No, no. Las caras... Era un gorilaje. Era una cosa. Esos gorilas pro dictadura sufriendo con esas caras así los goles de Uruguay. Lo que más me divertió. ¡Ay, no te puedo creer! Era un congreso de gorilas. ¡Qué tremendo! Pa' peor, Millet no fue a la cumbre del Mercosur. ¿Qué ley que no fue a la cumbre del Mercosur? Por ir a la reunirse con los gorilas. Se me ha matado a la canciller y no... a Mondino y no fue. Está bien, está bien. Le proliza a los amigos. Eso es un hombre de bien. Está perfecto. Y la seguimos gozando por las declaraciones de Andreas Pereira, el jugador brasileño. ¡Ay, no! Eso fue... Ah, eso fue genial. Fue majestuoso. Fue majestuoso. Dice, tenemos un equipo que Uruguay soñaría tener. Estoy seguro que ellos piensan, joder, vamos a jugar contra Brasil. ¿Quién le contestó a Suárez? ¿Quién ahí le respondió a Suárez? Fue maravilloso lo de Suárez. Imagínate lo que es para nosotros que nos toquen así. ¡Sí! ¡Para! Suelen pasarle un volumen. Ahora. Que Luna hizo, que nos toquen así. Hay una palabra que yo la estoy esperando. Usted me tiene que decir lo que dijo. A ver. Lugano. ¿Qué dijo Lugano de todo esto? El Vincenzi se ganó bien, ¿no? Pero, lamentablemente, en el ecuador brasileño no hubo ni una quebradura expuesta. Digo, nada. Nada que se pueda rescatar. ¿Está contento con los de Nández? El Naitan. Va arriba Naitan. ¡Ay, Dios, colorado! ¡Qué divino! Se la metió en el Naitan. Está sobregirado un poquito el Naitan. Habrá recibido un mensaje en el tiempo de Lugano. Capaz que le dijo, bueno, vamos a dar una patadita, ¿no? Claro, bueno, che, una patada, ¿no? Si no, estamos quedando regalados. Así que, bueno, todo eso. Anda, Andrea. Andrea, se llama y venís a meternos nosotros. Te llamás Andrea. Tenés nombre de mujer, Andrea. Ay, mate. Y te venís a hacer el nombre, el crack con nosotros. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo no? Andrea. A mí me ponen Andrea, yo me cambio. Pongo Carlos, yo qué sé. No, no. ¿Cómo no? Fraude, brasilero, come... Come paurú. Ah, come paurú vencido. Qué disparate. Este, bueno, ¿no vieron el audio del bar de Nantes? No. Es increíble, los audios del bar. Yo pensé que le decía el tipo, ponele que el juez fuera Carlos. Carlos, fíjate porque por las dudas que me parece que fue más parroja. Vos fíjate, chequealo. No, no es así. ¿Y qué dice? El audio... ¡Eh! ¡Fue el ocho! ¡Fue el ocho! ¡Le pegó con mala fe! ¡Es el ocho! Pero estaba la... ¿Qué era? ¿Brasilero era? ¿Qué le pasaba? Vos, pero estabas como... Él no era brasileiro, pero estabas como... Estabas como con penetrados demás, porque acá, sacado, mal. Siempre hablan así, siempre... Siempre hablan así. Fue el ocho, fíjate. Fue el monte. Pero pará, manijero, buchón. Además, Nantes fue a la pelota, como dice Cholo. Bueno. A la pelota. Lo que pasa es que Nantes no ve bien. Pero es verdad, como dice Montes, que uno se imagina que es más formal, no sé, como más técnico. No, gritan como que fueran los hinchas del otro cuadro. No estaba, se quedaba con el escenario, ¿no? No, no estaba, no. Qué disparate. Bueno, no, se ve que hay algo de sonido que nos hace gritar. Como el ruido de luz. Claro. Y el juez también, para escuchar con todo el sonido ambiente... De hecho, yo no había escuchado los audios, lo que usted dice. El juez lo primero que dice cuando le dan el audio... O sea, el número ocho, el número ocho, dijo. Nunca le dicen el número ocho. Siempre dicen, bueno, viendo las imágenes del jugador, bueno, cambio esta tarjeta por... El número ocho, decía. El número ocho y lo buscaba. Así, así, andá, buchonazo. ¿Qué disparate? ¿De dónde era el juez? Argentino. 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 Pero buen arbitraje igual, ¿eh? Más allá de eso. ¿Qué tiene, Tane? No, pero el argentino seguro quiere que pierda la... No, si los argentinos iban por nosotros. El argentino es lo que quiere. Estaban los argentinos, estaban sequejando. Los argentinos, sí. Los argentinos tienen todo el campeonato... Comebol. No, de ti. Los argentinos tienen todo arreglado el campeonato. Le pusiste un camino más fácil que ir de acá hasta Graciá y Arequita. No jugaban con nadie todavía los argentinos. ¿Eh? ¿Iban derecho a la final? Una vergüenza. No hubieran ido, hubieran derecho a la final. ¿Iban derecho a la final? No, vamos para ahí. Vamos para ahí. Claro, en la final se van a enfrentar con un cuadro como la gente, como Uruguay. ¡Ah! ¡Colombia! No, son bravos los colombianos. Pero... Había que caer la patada de primera, sí. ¡No! Los primeros cinco minutos... ¡Rapá! ¡Pum! No, qué... Tomá, ya en el vestuario. ¡Pum! ¡Pum! Este... Hay que moverlo, sí. El colombiano... ¡A chica! Eh... Bueno... ¡Eh! ¡Señores! Eh... No sé por qué va esta música. Se ven que me equivoqué, Rodri. Pero no importa, es linda, es linda. Es linda, música paraguaya. Perdí la noticia, no sé. Yo fui muchas veces para allá, para el baño. No. Me parece que tiró dos a la basura y una... Sí. No lo había dicho. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero igual, déjenla ahí porque me sobra material, chicos. Ah, ah. Este... Les voy a presentar algo muy importante, chicos, para todos ustedes, que son los muebles sexuales. ¿Los muebles? ¿Los muebles? ¿Ya no son muebles? No, no son esos muebles. Este ya... Ya, además está diciendo todo, ustedes los viejos, se ve que hace 30 años que no va el Pablo. Todos que ya no existen. No existe ninguno, Pablo, de eso. Era la época... Además, no son esos muebles, Pablo. ¿Cómo son los muebles? Los grandes aliados para las posiciones más jugadas. ¡Opa! Los muebles sexuales son un tipo de inmobiliario... Yo justo preciso un bargueño, ¿vos sabés? Un bargueño. No sé con qué vendrá. Juicio. Los muebles sexuales son un tipo de inmobiliario específicamente diseñado para facilitar posturas, reduciendo el dolor asociado a la pérdida de agilidad propia de la edad. Ya he hecho uno para vos. Explica la educadora sexual Hane Fleischmann. Ajá. La del agua. Hane... Mirá, tiene dos empresas. Hane y Fleischmann. Se dedica a todo esta mujer, ¿eh? Es completa. Todos los rubros. Bueno, ¿cómo es eso de perder agilidad? Contame, Cholo, porque yo la verdad que todavía no... No sé cómo, es que vas perdiendo, porque yo en algún momento voy a llegar también. Capaz que después de los 40, no sé. Vas como a más tipo... Gracias. Después contame la pausa bien. Así que, bueno, algunos tipos de muebles sexuales. Sillón tantra. ¿Verdad? El sillón tántrico, digamos. Claro. El sillón tantra estando de... Sillón tantra. Su diseño permite apoyar el arco de la espalda y los glúteos, modificando el ángulo de la pelvis. Ah. Pelvis Presley, el que cantaba. Claro. Modificando el ángulo de la pelvis y facilitando algunas posturas. Lo mismo que el posablas... Un sillón anatomico, digamos. Son las... Vamos, que a algún lugar entraran ustedes o que hay incisiones así, es ese. No se hagan distraídos tampoco. ¿Viste cuando entras? Tuca, a la derecha, que está el rojo casi así, ese. Es ondulado. Es como el de psicólogo, pero más ondulado. Claro. Que yo una vez fui al psicólogo y tenía ese, le digo. Por la duda, le digo. No me podías tener ese todo en una silla, le digo. Bueno, a mí como me gustó la idea, me mandé a hacer uno a medida. ¿En serio, Monté? Le cargué el sillón tantra a un carpintero. ¿Y? Y no me lo hacía más. No me lo hacía más. ¿Y entonces qué pasó? Y pasaba el tiempo y no me lo hacía más. Y le digo, y... Y se le pasa que es tantra. Y si esto... Es de nunca acabar esto. Qué maravilloso. El sillón tantra. Muy bueno. Después tenemos sofás estándar vibratorios. Atención. Ahora, ¿qué? ¿Tenés que tener armado una casa? Sofás estándar vibratorios. Esto es lo que... Imagínate que viene la abuela, se te sienta ahí justo. ¡Qué momento! ¡Ay, qué momento! Abuela. No se iba mal la abuela. Sí, la abuela está viviendo muy seguido. Después viene todo el geriátrico, hace en fila, ¿no? Este es de sofás... Sofás estándar vibratorios. Este no tenías vos, Cata, cuando fuimos al asado. ¿No es este? Yo tenía uno que... Tenía uno, vibratorio, que en la potencia más alta... No sabés lo que era, era tremendo. Sí. Que al final no empezamos a alquilar para de toro mecánico, para el cumpleaños. Pero la hice toda, vos. La hice toda. Bueno, tenemos otro... Sofá con superficies espejadas. ¿Eh? Ay, eso no sé si está bueno. Un peligro. Un peligro. ¿Te cortás todo? No sé, con todo. Ay, no. ¿Llegas a cortarte golpe o algo? Sistemas de audio y monitores integrados para ver videos. ¡Ah! ¿En el sofá? En el sofá tiene todo. Los espejos, espejado. A mí particularmente no me convence espejado. ¿Ah, no? Porque yo tengo espejo en el techo, yo les dije a ustedes. Todo el techo mío es espejo. Claro. Ajá. Entonces se me confunde el reflejo del sillón con el... Sí, es como un caleidoscopio de usted, Monte. Exacto. Como mucho, mucho usted. Mucho por todos lados. Lo saqué, lo vendí, lo llevé a Mous, lo llevé, a Mous, lo llevé, el sillón espejado, porque me hacía reflejo y yo no sabía si era yo el que estaba haciendo el acto, o era, ¿me entendés? El reflejo, le digo, Marta, soy yo, soy el reflejo. O era con usted mismo. Soy yo, es el reflejo. Y me dice, tranquilo, es el reflejo, es el reflejo tuyo. Pero claro, era un moreno de mota, yo qué sé. Viste, cabezas en los espejos. El de los monitores integrados sí me sirve. Ese me gusta, los monitores integrados, porque puedo hacer el acto a la vez que veo la cantina de baillo y no tengo que andar coboteando atrás de Marta, como ahora cuando ando coboteando, ¿me entendés? Ya con los monitores. La cantina de baillo. Este, bueno. Y por último está el más sofisticado de todos. A ver, ¿cuál? De los muebles sexuales. Se llama cama. Yo creo que muchos de ustedes lo usan más para dormir, ¿no? Yo por lo general lo uso para otras cosas. Ah. Va, aunque a veces también lo uso para dormir. ¿Pero tiene alguna cama especial usted, Montes? No, no, tengo esta, esta. La cama. La cama está, es quinsay. Quinsay. Más que quinsay, es doble quinsay. ¿Doble quinsay? Doble quinsay. Marta, por ejemplo, está en un extremo y yo no la puedo ver en una semana si queremos ver. Ah. ¿Entendés? Además yo en la cama soy un tipo incontenible. Opa. ¿En serio? Sí. Que está reforzada esa cama. Me he caído dos veces ayer. Vamos a decirles la fecha donde estamos porque si no la gente después me agarra por la calle y me dice, ¿no dijiste dónde estaba? Sí, señor. Bueno, el 12 en Paso de los Toros, Teatro Sara Ibáñez. El 13 es a Gregorio de Poranco, Restaurante Véganos. Ah, qué lindo. El 14, Clouta Conembo, Secretaría de las Entradas. El 18, Teatro 25 de... ¡Mayo! Rochard, retiquen las entradas. El 27, Sala Experimental Malvin. Y ya les voy a estar anunciando San Carlos y Durazno. Que pasen muy bien. ¡Los amo! ¡Vamos arriba a Uruguay! ¡Buena semana! ¡Los quiero, por favor!